¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes. Caltonac, Tlapuía, Ser de Anáhuac. Les da la bienvenida a la lectura de, bueno, esta coordenada que es la tercera, de la novena trecena, la trecena Secoac. Estamos hablando del tonali J. Mazac. Todos sabemos que Mazac es el hermano mayor del hombre. Es un signo que alude a la magia, por decirlo así. Me gusta esa palabra, la magia. Bien, quiero darle la bienvenida a todos los que nos estén viendo. A los que van en directo. Que ya nos ha preparado las imágenes. ¿Qué tal, Tlacuilo? Bienvenido. Adelante, te cedo el micrófono. ¿Qué tal, Lili? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo. Y también los que nos vienen de feridos, sean bienvenidos en este Tlapuía vespertino, ¿sí? Y que es el tonali ciento siete. El programa Lili es el cuatrocientos cincuenta y nueve, ¿cierto? Sí. Así es. Así es. Cuatrocientos cincuenta y nueve. Bien, entonces, bueno, pues, este programa corresponde a la trecena Secoac. Secoatl. La trecena número nueve dentro del sistema de las veinte trecenas. Y bueno, Secoatl es la trecena uno serpiente que está patrocinada por el señor Xiu Tecútli. Y que ya vemos que está acompañado, como su corregente, por Tlawis Calpantecútli. Para toda la información referente a esta imagen, tan interesante y tan llena de simbolismo, los invitamos a nuestro programa de inicio de trecena que hicimos hace tres tonaltín. Y que bueno, pues, ahí está con toda la información pertinente a los detalles de la iconografía y el simbolismo que tiene esta imagen para que podamos tener el contexto y todos los datos adecuados para poder sacarle mejor provecho a cada uno de las lecturas que engloban esta trecena Secoac. Y bien, vamos entonces a comentar la tercera coordenada de esa trecena que es Jeimasa, tres venado. Esta misma coordenada vamos a ubicarla dentro del contexto de la Moschli Borgia, dentro del Tonalamat, y bueno, vamos a ver que estamos ubicados exactamente ahí donde está el cuadretito de color rojo. Todo lo que está ya relleno también de color rojo, un poquito más oscuro, bueno, pues es este, lo que ya hemos transitado. Recordarles que estamos iniciando trecena, todavía estamos muy cerca del inicio de la tercera, fue hace muy poco, y al mismo tiempo estamos iniciando vuelta, ¿sí? Recuerden que hay cinco vueltas de 52 tonalting para conformar los 260 tonali, bueno, pero estamos en la tercera vuelta apenas iniciando en el Tlawis-Tlampa, en el rumbo oriente. Y bien, esta es la coordenada, Jeimasa, tres venado, y estos son los dos cuadretes que vamos a, con los que vamos a complementar precisamente la interpretación esta, en esta ocasión. Jeimasa, el venado, como dijo Lili, el hermano mayor del hombre, un ser muy venerado, muy querido, muy casado también en sí mismo, es el emblema de muchas cosas. Es un animal con una carga simbólica muy alta, y un animal también muy querido, respetado, por todos los pueblos que habitaron lo que actualmente conocemos como México. Para muchos de esos pueblos, este ser es un ser solar, es el emblema mismo del sol. Por eso, el sol está representado por el venado, y él, la luna, por el conejo. Interesante notar que dentro de la secuencia de los tonalting, el venado y el conejo son consecutivos, la luna y el sol están presentes en ambos símbolos, y corren consecutivos en la cuenta del tonalama, lo cual pues es bastante peculiar, y vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de analizando todos los arquetipos y la información que tienen asociada ya de por sí cada uno de los signos, y toda la mitología y los temas que se desenvuelven a la hora de ir precisamente comentando sus cualidades y sus atributos. Bien, pues más hasta además representa el venado, ya a nivel físico, a nivel del animal, a nivel de lo que es el ser vivo, bueno, pues el venado es un animal que tiene una percepción extraordinaria, es un animal que ustedes lo ven, es un animal que siempre está alerta, ¿sí? Las orejas siempre las tienen en movimiento, siempre, a pesar de que se ve tranquilo, un animal muy tranquilo, porque lo es, no es un animal velicoso, y tampoco es un animal que ataque ni case, es un animal pacífico, es herbívoro, pero siempre está alerta, y por lo tanto, al ser un animal pacífico, pues no tiene el instinto de su defensa como la pelea, sino más bien como el huir, apartarse del lugar donde está lo más rápido que puede, son animales muy veloces, lo cual también los hace únicos en ese sentido, y el hecho de que sean animales tan grandes también les da un lugar preponderante en la, digamos, en las categorías de la cosmovisión, como comentamos al inicio, al ser el hermano mayor del hombre, porque además era el mamífero, el mamífero terrestre, el animal terrestre más grande en aquellos terrenos, entonces sí había otros animales grandes, como por ejemplo el jaguar y algunos otros, sin embargo el venado siempre llegó a ser el animal más grandote, que corría por las, por los bosques y por las tierras del México antiguo, entonces es un animal que también está totalmente ligado a la cacería, es el emblema mismo de la cacería y por lo tanto también uno de los emblemas también del pueblo, en los pueblos chichimecas, el venado es muy muy importante para también para esos pueblos, así que a donde quiera que analicemos el papel del venado como símbolo cultural, como animal de poder, sí, o como glifo del tonalpohuali, bueno pues su carga simbólica es enorme, es como siempre decimos los símbolos en el tonalpohuali, son polisémicos al igual que toda la iconografía, son contenedores de gran cantidad de información y de conocimiento. Vamos a ver que entonces el venado, al ser un animal solar, como ya mencionamos, bueno pues está regido por un señor de agua, la oposición, que luego lo que nos parece opuesto entre el agua y el fuego, lo podemos pensar que es algo irreconciliable, que lo entendemos como algo que no se puede llevar, bueno pues en esta cosmovisión, al buscar la armonía de todos los opuestos, vamos a encontrar ideas, relaciones y conceptos novedosos, que nos pueden parecer novedosos a nosotros en la actualidad, porque no estamos acostumbrados a pensar con esta lógica, sin embargo, las propias categorías de esta cosmovisión nos hacen también reflexionar y abrir nuestra mente para adquirir ideas nuevas y por lo tanto también conceptos que nos pueden enriquecer nuestra vida intelectual y nuestra vida de todos los días también, nuestra vida espiritual. Bien, entonces, Tlaloc es el señor de masa, ¿sí? Encontrando ese equilibrio que comentábamos, equilibrio el cual también vemos en la parte de arriba insinuado en la forma en la que se conjuntan el agua y el fuego, sabemos que obtenemos vapor, vapor de agua, al momento que el agua choca con el fuego, el choque es tan violento que hace que el agua sufra una transformación prácticamente instantánea, ¿sí? Y se convierta en vapor. Entonces, este vapor que sabemos que se utiliza para muchas cosas, por ejemplo, para el temazcali, como lo vemos acá arriba, un cali, un templo, una casa de donde sale humo, pero que está conectado a un flujo de agua, ¿sí? En cuyo lugar también vemos a una ofrenda. Así que todas estas ideas son las que están presentes. El señor Tlaloc, el señor de las tormentas, el señor de la lluvia y el dueño de los cerros, ¿sí? Aquel que junto con Chalchutlicue, su dualidad conforman, pues, todo el, los ámbitos que actualmente corresponden al terreno de la meteorología, ¿sí? Y del ciclo del agua, bueno, y que permiten que la vida continúe, pues, son Chalchutlicue y Tlaloc, está presente el señor Tlaloc y también Chalchutlicue más adelante. Eli. Cuando hablamos de masa, aludimos a, al sol, se dice que es un ser solar, es un ser de luz, pero también, eh, es mágico porque, por ejemplo, para el pueblo wixárika, es ese venado azul el que le va marcando el camino para acceder a los saberes sagrados, a los númenes poderosos y creadores. Eh, cuenta la historia que trataban de cazar, de atrapar a Masate, y él corría, se les escapaba, jugaba incluso con ellos, porque de repente se desaparecía, les implicaba un reto mayor, poder atraparlo, y que justo cuando pensaban que ya lo habían conseguido, se fraccionó, así como si fuera, si se hubiera desintegrado, y desprendió luces que cayeron al piso, y donde brotaron esas plantas que hoy se conocen como el peyote. Entonces, ahí está contenida la magia de ese ser, cuando tú consumes esa planta de poder, pues tu conciencia se vea acrecentada. Pero viene aquí acompañado de su regente, que también en los mitos fue un sol, fue el tercer sol cosmogónico, y que es Tlaloc. Tlaloc es un ser creado en los inicios, no es tan antiguo como el fuego, pero sí es fundamental. Se dice que los cuatro númenes creados por esa pareja que llamamos Tonacatecukli, Tonacacíhuatl, decidieron crear a Tlaloc y a Chalchutlicue, porque se necesitaba esa agua, que normalmente es el inicio de la vida en muchos de los mitos, en muchos de los relatos antiguos de la creación, de todo lo que existe, siempre hay un gran mar o una gran cantidad de agua en la que flota otro ser y de ahí empieza toda la creación, de ahí se deriva el orden de las cosas también. Entonces, Tlaloc acompaña a Mazat y cuando Tlaloc se hace presente con fuerza y está el sol en su punto, se dice que está pariendo una venada, está surgiendo la magia y la vemos porque se hace un despliegue de colores, un arco iris y a quién no le inspiran los arco iris. Entonces, este signo acompañado de Tlaloc nos inspira a eso, hacer un despliegue de colores, hacer magia, hacer una creación que genere entusiasmo, que despierte las emociones, la sensibilidad y tenemos en esta imagen también otro lugar hermoso que es, para nosotros pues puede ser un temazcal, un espacio en donde vamos a encontrarnos con nosotros mismos, en donde de alguna manera el calor de Mazat está presente con el calor del fuego y pues la humedad de Tlaloc, pues ahí la sentimos, ¿no? En nuestro propio cuerpo empieza a liberar a ese Tlaloc, a esa Chalchutlico, que más adelante va a ser presente, que llevamos dentro. Entonces, es un momento, una coordenada para despertar ese ser maravilloso que tenemos y que es parecido a Mazat, que trae ese ojito alargado como una pepita, como un tech pack, y que nos invita a la reflexión y al reconocimiento principalmente de lo maravilloso que puede ser el ser humano. Así es, un ojo muy peculiar, yo diría que más bien único, entre todos los seres que están representados en los Amoshting, a través de la iconografía del lenguaje en imágenes, y bueno, también mencionar, para abundar un poco con la cuestión del agua y el fuego, mencionar que, bueno, tenemos a Xutecutli como señor de la trecena, que es fuego, Mazat, que es solar, y Tlaloc y Xachutlicue, que son totalmente agua, para poner un equilibrio interesante, y mencionar también que Tlaloc, además, es el señor del fuego, pero del fuego del cielo, ¿sí? Así es. El rayo también es el ámbito de este señor, así que la asociación entre fuego y agua están muy estrechas y hoy muy equilibradas al tener a un glifo ignio, a un señor de trecena ignio, emparejado con la dualidad del agua, Tlaloc y Chalchutlicue presentes. Él en el glifo, y Chalchutlicue, la señora de la falda de Jares, la que representa todas las aguas, las aguas horizontales, las aguas que corren sobre y debajo de la tierra, son el ámbito de la señora Chalchutlicue, la fertilidad y la fluidez. Los ríos están aquí presentes a través de la serpiente, en todos sus adornos que Chalchutlicue está portando como parte de su indumentaria, que la vuelven también característica. Vemos como también tiene un par de serpientes, una serpiente bicéfala, en forma de una luna, que utiliza ella como una higuera, y también varios de sus adornos tienen el color y la textura de la piel de la serpiente. Así que la señora del agua, la señora de la fluidez, la señora de la adaptabilidad, y de todo lo que podamos también asociar al líquido vital, que es el agua, bueno, pues aquí presente a través de la señora Chalchutlicue. También otro de los acompañantes en esta ocasión del signo Mazat, vamos a tener como siempre a la parte representada a través de los volátiles, y en este caso un ave rapaz, que es el Tlocli, el gavilán, este rapaz de tamaño pequeño, que bueno que a su pequeña escala es tan mortífero, veloz, y pues tan efectivo como el águila en su propio ámbito. Sí, el águila que es uno de los seres más poderosos, de los animales más temidos dentro de las aves, y bueno, pues el gavilán también en su propia escala es muy pequeñín, sin embargo también caza de manera muy efectiva, además es uno de los animales más veloces, del vuelo más veloz, incluso más veloz que el águila, precisamente por su pequeño tamaño. Así que todas las cualidades guerreras, ¿sí?, que tiene, y de cazador que tiene este gavilán, y todo lo demás que podamos pensar en características de este bello animalito como uno que podemos adquirir para nuestra vida y como un valor para nuestra persona, bueno, pues están presentes el día de hoy también acompañando junto con la señora Chalchutlicue al glifo Mazat a través de su posición tercera dentro de la trecena. Este número tres que trae a Chalchutlicue como acompañante, si pensamos en Chalchutlicue corriendo por la tierra, es así como una, son como las arterias y las venas que tiene la tierra, y cuando tú caminas a lo largo de un río, por ejemplo, oyes pareciera que el agua al ir puliendo las piedras, al ir corriendo, va cantando, entonces este número significa por ello alegría, gozo, es ese fluir, transitar por la vida disfrutando de lo que podemos observar en cada día, y que venga acompañada esta señora Chalchutlicue, de esta ave tan bonita que es Tochtlicue, que además es cazadora, pues quiere decir que nosotros tenemos que ir con garra por la vida, tenemos el ojo de Mazat y ahora el ojo de esta, de este gavilán, entonces nuestro ojo tiene que ser poderoso, pero esta vez no va a mirar hacia afuera, sino va a mirar hacia adentro, hacia adentro de nosotros, porque va buscando esas aguas que nos habitan, que cantan y que guardan un tesoro, el tesoro que hemos heredado por la forma en que fuimos creados en este espacio-tiempo, entonces esta coordenada alude a la fuerza, a la vitalidad, incluso a la virilidad, por qué no decirlo, a la renovación, porque sabemos que a Mazat le crecen unas astas preciosas, y después las pierde, porque ese es el proceso mismo de la vida, es morir, renacer, estamos en ese círculo, pero que si nosotros aprendemos a entender las señales que se nos presentan, para que podamos avanzar y crecer, si entendemos eso, entonces nuestra vida se vuelve amorosa, se vuelve creativa, y se vuelve transformadora, nosotros podemos transformar las situaciones que nos acontecen, si tenemos todas estas ideas a la mano, a la mano para poder decidir cuál es la actitud que vamos a poner ante esto, ante lo que nos pasa, la decisión es de nosotros, que ponemos una sonrisa, optimismo, un corazón tonado, con la fuerza del agua, con la sabiduría que implica también Mazat, bueno pues entonces necesitamos todos estos recursos de imágenes, para que podamos visualizarla y podamos responder de manera amorosa, creo que este símbolo de Mazat, con el tres, con la fuerza de Chachutlicue, también es la fuerza de un guerrero que flowye, cuando estuvimos allá en el evento tan bonito, en que compartimos con algunas artesanas que bordan y tejen, nos mostraban una greca y nos decían, esta es la greca del agua, yo dije, pues ahí está Chachutlicue, representada con esas ondas que son como sus serpientes, y hoy acompaña a Mazat, qué bonita imagen poder ver, por ejemplo, un gran río con un Mazat, reflejándose en esas aguas, bebiendo de ellas, así nos toca hoy ser a nosotros, ese venado que se refleja en Chachutlicue, que bebe de ella, que se nutre, que abre las las astas a todo lo que dan, y pues se asume como un ser de Anahuac. Así es, todas estas cualidades, todas estas características, son precisamente para poderlas invocar en nuestra persona, y que nos sirvan como punto de partida para reflexiones e ideas creativas, ideas novedosas, precisamente que pongamos esa garra, para realizar todo aquello que nos propongamos. Y hablando de garra, vamos a pasar a un ámbito con el señor de la noche, en el que la garra también es una de las características de quién, Lili? De Tepeyolochli, el señor de la montaña, el tezcatlipoca vuelto jaguar. Así es, nada más y nada menos. El mismísimo señor Tepeyolochli, a quien vemos en este, en esta ocasión, ofrendando precisamente y tocando el caracol, frente a este templo con las fauces mismas de Zipaki, las fauces mismas del monstruo de la tierra. Si es el lagarto que representa el sustrato en el que habitamos y que es la piel, precisamente, de nuestro ser Tlaltecutli, bueno, pues Zipaki está aquí presente, como cueva, como la boca de este, de este templo, el que Tepeyolochli, el señor de la montaña, precisamente, con su garra, bueno, en este caso no aparece con la forma habitual de, lo vemos aparecer en otros lugares, como señor totalmente convertido en Ocelote, totalmente convertido en un felino, bueno, pero vemos que su boca está precisamente, la textura del, de, de Ocelote recordándonos esa conexión y su maquillaje y todo lo que aporta él también nos recuerda los atributos del señor Yayauquita Escatlipoca, de quien es precisamente Advocación, y también algunos adornos, justamente lo, y lo acabo de, de hacer consciente en este momento, del señor Tlaloc, sí, los adornos que lleva en la espalda, y su, su maxtla, todos ellos, y su tocado, tienen adornos, precisamente, que corresponden a los del señor Tlaloc, así que es una amalgama muy interesante de, de, de atributos que se conjuntan aquí en la forma del señor Tepeyoloch, como señor de la noche. Voy a conectar, permíteme, Lili, ¿puedes tomar la palabra? Sí, claro que sí. Precisamente, observaba ahorita que describías los adornos, y ciertamente Tlaloc muchas veces trae unos adornos de papel en la cabeza, como ahora los porta Tepeyolochli. Entonces, es un, hoy podemos conectar muy bien todos esos signos que presenta Tepeyolochli con la coordenada, porque tenemos ese caracol que alude precisamente pues al mar, a las aguas, tenemos esas plumas que son pues de águila, algunas, porque normalmente cuando son de Quetzal son más larguitas, estas son amarillas, bueno, pues nos puede aludir a ese color del sol. Entonces, estamos hoy invitados a hacer una ofrenda, a llevar algo a esa montaña, esa montaña que precisamente resguarda, Tepeyolochli protege y resguarda a la montaña, y quién, a quién podemos encontrar en la montaña, pues a ese nacimiento de agua que representa a Chachutlicue, pero más allá de ello, según cuentan los mitos, lo que resguarda Tepeyolochli es esa entrada a ese ultramundo, empezando por ahí, digamos que ese camino desde la montaña con el Tlalocan. Entonces, él está resguardando una puerta importante, porque todos saben lo que es el Tlalocan, el hogar de Tlaloc y Chachutlicue que hoy están presentes. Entonces, imagínense ustedes que son un venadito, un venadito que anda en el bosque extraviado, y de repente entra a una cueva, escucha un canto, se acerca y descubre ese Tlalocan. Con esa idea se pueden ir a su ensoñación de hoy, a ver qué cosas tan maravillosas descubren ahí. Sigamos, Tlalocan. Gracias, Lili. Me estaba quedando sin pila en la computadora. Bien, vamos a continuar con las imágenes, el pronóstico después de haber también ya comentado el tercero de los números que nos acompaña el día de hoy, el señor Tepeyoloch, con toda su carga simbólica que también se suma a la de todo lo que acabamos de mencionar. Vamos entonces a rematar esta lectura, sí, a complementarla con las imágenes mánticas que también nos muestran ideas muy interesantes, y que van ligándonos solamente, nos dan una oportunidad también de ritualidad, cuando menos de conjuntar los atributos en un discurso coherente, que aparte nos propone una unas acciones específicas que podemos tomar de manera pues este literal o también metafórica a veces para empujarnos o llevarnos a reflexiones diversas, y en el día de hoy, el tonal y de hoy más bien vamos a ver que esta imagen viene ligada con las acciones que se han llevado a cabo desde el inicio de la cuenta, porque recuerden que hace por tonaltina apenas estábamos al inicio de la trecena, al inicio de la vuelta, y nos presentaban al principio en secoat las la ritualidad y el autosacrificio como los elementos que van a permitirnos precisamente transitar durante esta cuenta y poderle sacar el máximo provecho, no solamente al conteo, sino también a las actividades que podemos colorear con toda la información y todo el conocimiento que permean estas imágenes. Vamos a ver cómo también el día de ayer en Omekistli, estábamos ante una encrucijada, precisamente ante un momento de decisión, de toma de decisiones, y también de saber a qué camino vamos a tomar y a qué vamos a dedicar estos 52 tonaltina que van, que corresponden a la vuelta. Así que vemos a un hombre en esta ocasión, ahora sí, emprendiendo ese camino, ya ha tomado su decisión, él ya sabe exactamente hacia dónde quiere ir, ya sabe cuál es lo que a lo que quiere dedicar precisamente estas jornadas, entonces él emprende un camino, él toma la acción, comienza a caminar, sí, va a emprender un viaje, sí, y apenas va a iniciar, pero por algo precisamente se inicia. Hay que dar un primer paso, sí, una primera acción en sentido, en el sentido precisamente que queremos alcanzar, en la dirección que queremos tomar. Y vemos a este hombre con su bastón de postecatl, de viajero, ahí, precisamente dando el primer paso en un viaje que va a emprender una vez tomada ya la decisión que ayer fue lo que vimos en esta misma posición de el tonalama. En la parte de arriba vemos otra escena muy interesante que también implica ruptura, así como el tomar un camino, emprender un viaje, sí, o movernos del lugar implica precisamente no solamente la toma de decisión, sino la ruptura con algo, tenemos siempre que dejar algo atrás, sí, deshacernos de compromisos porque tenemos que viajar, o movernos del lugar, o cambiarnos de casa en un, en un, es una perspectiva un poco más radical, o cambiarnos incluso de país, eso implica una ruptura con nuestros hábitos, con toda nuestra vida cotidiana, y vamos a llegar a un lugar donde vamos a tener que readaptarnos y rehacer nuestros hábitos, una nueva oportunidad siempre de cambiar de hábitos y de cambiar de, pues de, de aires, como decimos coloquialmente. También aquí lo que estamos viendo es una ruptura de nuestros propios límites, estamos viendo en la destrucción de la casa, la destrucción del templo, para ser más específicos, el templo, la casa, el resguardo, la seguridad, la protección, el confort, el calor, sí, todo aquello que nos protege de la intemperie y de muchos otros peligros que nos pueden acechar y que el, el ser humano, pues, ha desarrollado como, como estrategia de supervivencia, el crear sus propias cuevas, sí, y que al mismo tiempo representan la cueva en la montaña, bueno, pues, en ocasiones esta casa representando todos esos valores, en algunos casos se derrumba, se destruye, esa protección, esa seguridad, ya no lo es más, por alguna razón, se llega a destruir, se nos cae el cal y encima, sí, y nos mueve el tapete, tenemos que movernos del lugar, tenemos que tomar acciones que no teníamos planeadas, pero que son una reacción a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y en ocasiones hay cambios radicales en nuestra vida que no podemos anticipar, pero en ocasiones también hay otros que sí podemos anticipar, incluso planificar y provocarlos nosotros mismos. El brazo del guerrero blande una flecha adornada con la pluma del águila, el guerrero diurno, del guerrero celeste, y también el tepostli, elemento, el hacha, elemento de la guerra y el ajusticiamiento. Estas dos armas le sirven al guerrero para destruir precisamente de manera deliberada y de manera consciente su propio cali para obligarse a moverse de lugar, obligarse a accionar y entrar precisamente en, bueno, en acción. Así es, la vida nos rompe a veces la, el flujo en el que vamos, lo altera por decirlo así, te pone situaciones que te van a causar a lo mejor un poco de estrés, un poco de frustración, incluso te pueden desquiciar, porque te está invitando a que te muevas, a que algo en ti se acelere, a que te pongas creativo, porque cada vez que queremos resolver algo, entra esa capacidad de creación, de imaginar cómo, ¿no? Qué camino agarrar, qué rumbo tomar, por dónde le entro. Bueno, pues venimos de una encrucijada en donde decíamos que el poder único que tiene el ser es el de poder decidir, ese es el máximo poder, tú decides y hoy hay que decidir hacia dónde nos vamos a movilizar, qué queremos, qué deseo queremos que se vea cumplido, qué está en nuestras manos hacer, empecemos, como decía el Tlacuilo, se empieza con un paso y ciertamente los viajes que se inician, no sabemos en realidad cuál va a ser el final o cuál va a ser el desenlace, pero si vamos con el gozo del corazón, con la, con el entusiasmo y con la confianza en la vida, seguramente que vamos a recoger muchas flores en el camino, en ese camino de ida y si decidimos volver un poco en ese mismo trayecto, pues vamos a encontrar también otro tipo de riquezas, así que de eso se trata este Jay Mazat, de entrarle a la vida con energía, con entusiasmo, con, con toda la fuerza del corazón y llevar lo que nos permita entrar en esa espiritualidad que necesitamos para entender qué es lo que la vida nos quiere decir, si se dan cuenta este hombrecito no trae tanto cargamento, pero esa bolsita que trae, si mal no recuerdo Tlacuilo, alude al tabaco, cierto, entonces lleva, lleva ese elemento para conectarse, o sea va dispuesto a emprender el camino con el corazón, la ritualidad, el autosacrificio y voluntad, por eso lleva su, su bastón, no, él se asume que puede, yo normalmente cuando llevo mi bastón es porque voy a la montaña y necesito sentirme agarrada firmemente en ese terreno. Les voy entonces a compartir algo que una caminera, como le dicen allá en Tlacotalpan, no, esas, esas lenguaje simbólico en forma de, de versos o poemas o décimas, en fin, hay tantas creaciones de ese tipo que se construyen así en un ratito, entonces escuchando a Tlacuilo, viendo las imágenes y todos mis pensamientos revoloteando, este, este cierre queda así junto con el conjuro. Chalchutlicue tiene a veces un alma melancólica, suave, es lecho arenoso donde el vino fertilizante de Tlaloc se deposita, crece, corre, corre llegando a cada rincón de la tierra. Chalchutlicue es cadena arterial y venosa de Tlaltecutli, tiene labios, canta y besa, en ella descubres la esencia divina que te habita. Chalchutlicue, ondas serpentinas de hipnotismo letal, puerta Tlalocan, donde soy flor que emerge entre los otates a las orillas del Papaloapa. Nejni yei mazat, yo soy tres venado, mi ser fluye en la musicalidad de Tlaloc al encuentro con su dualidad, Chalchutlicue. Yo soy el tonado corazón de Tlaloc, sol que desnuda, gloria de una vida que trasciende, eternidad fresca, Chalchutlicue. Muy bello Lili, muchísimas gracias por el conjuro y también por el preámbulo poético inspirado en Chalchutlicue y Tlaloc. Ciertamente el número tres también, olvidamos mencionarlo hace un ratito y ahorita me acabo de acordar al escuchar justamente tus palabras, es también la relación directa del tres con el fuego y con el agua. Está patrocinada por Chalchutlicue, por lo tanto asociado a los señores del agua, a la señora del agua. Sin embargo, también el tres representa a las piedras del fogón, sí, al soporte de las piedras que para encender un fuego, el fuego del hogar. Así que bueno, fuego y agua a través de Yei Mazat, hoy presentes como las cualidades principales para que vayamos reflexionando en que los opuestos, más que oponerse o existir para crear un conflicto, están ahí para crear una armonía. Bien, pues no nos resta más que agradecerles mucho su atención en esta edición vespertina de Tlapoguía, ser de Anáhuac. Gracias también por compartir, le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Gracias Gus por estar aquí presente en Zoom. Gracias a Pati Quijano también. Gracias a todos los que hacen posible este que sigamos aquí presentes y comentando estos, haciendo estos tonales. Gracias por todo su apoyo. Búsquenos, compártanos a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Nos hará mucho gusto compartir con todos ustedes. Les dejo un fuerte abrazo, les deseo una excelente tarde y sobre todo un súper muy provechoso Tonali J. Mazat. Muchas gracias. Abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias, saludos. Saludos, Gus. Y si llueve, salgan a mojarse. Siéntanse ese sol que recibe. El privilegio de poderse mojar en la lluvia. Hasta la lengua saquen. Hasta pronto. Muchas gracias.